Un mundo asolado por vientos huracanados, donde las temperaturas oscilan entre un calor abrasador y un frío insoportable. El día dura seis horas, y en este mundo sólo evolucionan las formas de vida más primitivas. Este podría ser nuestro planeta, si la Tierra no tuviese luna. Ciencia al desnudo. Los misterios de la Luna. La Luna. 81.000 millones de millones de toneladas de roca y polvo. Más de 3.000 kilómetros de diámetro que orbitan a 400.000 kilómetros sobre nuestras cabezas. Es el segundo objeto más brillante de nuestro cielo, con temperaturas que oscilan entre los 250 grados y los 380 bajo cero. Su gravedad es seis veces menor que la de la Tierra. Sus montañas se elevan hasta los 5.000 metros y millones de cráteres plagan la superficie seca en la que jamás se ha encontrado agua. La Luna no es un lugar demasiado acogedor. Y sin embargo, asociamos la Luna con el romance y el misterio. El hombre de la Luna cautiva a los enamorados de todo el mundo y alimenta la necesidad del ser humano, de la mitología y el folclore. No somos los únicos en tener Luna. Hay por lo menos otras, 135, orbitando alrededor de nuestro sistema solar. Saturno es el planeta que más lunas tiene, 46. Y la Tierra tiene al menos 10 cuerpos extraños, haciendo órbita a su alrededor. Cinco de ellos son asteroides capturados temporalmente por el campo gravitatorio de la Tierra. Y lo más probable es que los cuatro restantes sean restos del cohete Apolo 12. El décimo cuerpo y el más grande es nuestra Luna. La Luna ha sido una compañera constante de la Tierra desde mucho antes que naciera la humanidad. Pero hasta hace relativamente poco, apenas hemos sabido algo de su verdadera naturaleza, o incluso de cómo se había formado. Hay varias teorías al respecto. Una sugiere que la Luna no es más que un asteroide o planeta atrapado por la gravedad de la Tierra. Otra atribuye su creación a un impacto gigante en la Tierra que provocó la expulsión de materia terrestre que formó la Luna. Sin embargo, solo cuando el hombre aterrizó en la Luna por primera vez y recogió muestras de roca lunar, se pudo empezar a investigar el verdadero secreto de su creación. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Despegamos! Estoy en la escalera. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Entre 1969 y 1972 se enviaron seis misiones a la Luna. ¡Guau! ¡Qué lugar! ¡Qué vista! Es absolutamente increíble. Solamente doce seres humanos han caminado sobre la Luna. Los astronautas hicieron mucho más que historia. Regresaron con muestras de roca lunar. Estas rocas son increíblemente parecidas a las de la Tierra, pero contienen mucho menos hierro. Y esta diferencia, aparentemente insignificante, ofrece un dato fundamental sobre el nacimiento de la Luna. revela que la Luna surgió de un estallido. Remontémonos 4.500 millones de años atrás. La Luna aún no existe. La parte interior del Sistema Solar tiene el doble de planetas que los cuatro que existen en la actualidad. La mayoría está a punto de morir. Entre ellos, hay un planeta del tamaño de la mitad de la Tierra. Desde entonces, recibe el nombre de Deia, que en la mitología griega, era la diosa madre de la Luna. Los dos cuerpos están en la misma ruta de colisión. Inexorablemente, Deia se aproxima a la Tierra cada vez más. El planeta que se acerca es una perspectiva aterradora. El astrofísico Jeff Taylor estudia el violento nacimiento de la Luna. Describe la vista desde la Tierra mientras Deia se acerca a ella a toda velocidad. Al principio debía parecer una estrella. Una estrella grande y hermosa. Pero cuanto más se acercaba, se veía más y más y más grande, hasta que cubrió el cielo por completo, momentos antes del gran impacto. Si lo hubieses estado viendo, todo desaparecería porque habría un destello gigante. Si hubiera estado un amigo tuyo al otro lado de la Tierra, habría visto el mismo destello en la atmósfera. Y habría sentido también los terremotos gigantes que seguramente atravesaron el planeta. Deia tiene un diámetro de 6.500 kilómetros. El meteorito que supuestamente acabó con los dinosaurios tenía un ancho de 10 kilómetros. Así que háganse a la idea. Deia viaja a 40.000 kilómetros por hora, 20 veces más rápido que un jet supersónico. Estamos hablando de un objeto del tamaño de Marte, cuyo diámetro es la mitad que el de la Tierra. Es un incidente de dimensiones gigantescas y de una potencia inimaginable. Al acercarse los planetas, sus inmensos campos gravitatorios despedazan sus capas exteriores. Y luego colisionan de forma catastrófica. El impacto es equivalente al de miles de millones de bombas de megatones. El impacto arranca continentes enteros de la faz de la Tierra, lanzando rocas hacia el espacio. Estas rocas contenían poco hierro. La atmósfera alrededor del planeta derretido se llena del vapor de las rocas. La gravedad de la Tierra sostiene la mayoría de los escombros, pero algunos son catapultados hasta el espacio, aunque no demasiado lejos. Quedan atrapados por la gravedad de la Tierra, formando un anillo de polvo y roca que gira alrededor del planeta. En un proceso llamado acreción, el polvo y las rocas circundantes colisionan y se fusionan con otros fragmentos para crear bloques más grandes. Podemos recrear el proceso con aceite y agua. El agua representa el espacio alrededor de la Tierra, y el aceite son los escombros que ha lanzado la Tierra debido al impacto que ha sufrido. Cada gotita que echamos representa una cantidad considerable de materia que ha sido expulsada del planeta. Lo removemos para representar el movimiento de la materia alrededor de la Tierra. Pero cuando Taylor deja de remover la mezcla, algo le sucede a las gotas de agua. Este proceso de choque se llama acreción. Y así es como se formó la Luna alrededor de la Tierra y como se formó la Tierra alrededor del Sol. Al agruparse los escombros, la combinación de sus campos gravitatorios los hacen más fuertes para atraer a más trozos de materia. Esta reacción en cadena continúa hasta que millones de fragmentos de roca vaporizada se juntan en una ardiente bola de materia. En menos de 100 años, la bola se enfría y se convierte en una roca 50 veces más pequeña que la Tierra. Es la Luna. Cuando se forma, la Luna está a tan solo 27.000 kilómetros de distancia, pero no se va a quedar tan cerca todo el rato. Su violento nacimiento hace que rote para alejarse de nosotros en un viaje que durará 10.000 millones de años. La evidencia de que la Luna se está alejando nos llega en 1969, cuando los astronautas dejan una placa reflectante de 45 centímetros sobre la superficie de la Luna. Mediante una serie de láseres que se reflejan en la placa, los científicos calculan la distancia casi exacta entre la Luna y la Tierra. Dichos cálculos desvelan que la Luna se aleja de la Tierra unos 3,8 centímetros al año. Pero, ¿por qué se mueve la Luna? En los años 90, los ordenadores consiguieron fijar una imagen más concreta de lo que había ocurrido hace 4.500 millones de años. Los modelos informáticos del impacto revelan que la colisión de Deya y la Tierra es un golpeo oblicuo que le aporta a esta última una fuerza rotacional. Gracias a la rotación, existen el día y la noche. Pero la enorme potencia de la colisión hace que la Tierra rote mucho más rápido que la Luna que orbita a su alrededor. Entonces, la Tierra rotaba una vez cada 6 horas, 4 veces más rápido que en la actualidad, mientras que la Luna tardaba 20 días en completar una órbita. Es decir, la órbita de la Luna era más lenta que la rotación de la Tierra. Sin embargo, esta Luna primigenia está 15 veces más cerca que la actual y, debido a esto, su gravedad es tan poderosa que, tal y como demuestra este gráfico, atrae a una protuberancia de la superficie de la Tierra. Esta protuberancia se mueve como una marea a través de la superficie, su propia gravedad tirando a la vez de la de la Luna. Como la Tierra gira más rápido que su satélite, la protuberancia siempre adelanta a la Luna y constantemente tira de la Luna hacia adelante haciendo que acelere. Cualquier objeto que viaje en movimiento circular se mueve hacia afuera al acelerar, como en el lanzamiento de martillo en las Olimpiadas. al acelerarse la Luna dentro de su propia órbita se va alejando de la Tierra y se trata de un viaje que durará miles de millones de años. En el momento de su nacimiento, la Luna orbita alrededor de la Tierra quince veces más cerca de lo que lo hace en la actualidad. Pero tal proximidad pone a la Luna en peligro, ya que se enfrenta al bombardeo de miles de asteroides que podrían destruir el 80% de su superficie. Hace 4.000 millones de años, lo que los científicos llaman 4 giga años, la Luna orbita a 139.000 kilómetros de distancia, tres veces más cerca de lo que está en la actualidad. Y vista desde nuestro planeta, la Luna empequeñece todo lo que hay en el cielo. En este periodo de su vida, la Luna ejerce mucha influencia sobre la Tierra. La gigantesca colisión que ha creado la Luna es tan potente que desequilibra a la Tierra a un eje de 23,5 grados. Esta inclinación es la que hace que existan la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Si girásemos sobre un eje vertical como el planeta Mercurio, no existirían las estaciones. Habría 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad en todo el planeta. Los polos estarían en un crepúsculo constante y el ecuador estaría a unas temperaturas altísimas. Pero la Luna no sólo produce esta inclinación, sino que además la mantiene. La fuerza gravitatoria de la joven Luna actúa como un giroscopio global que estabiliza el eje de la Tierra. La astrobióloga Lynn Rothschild lo explica. La razón por la cual existe esta oblicuidad que nos mantiene uniformes es porque la Luna ayuda a estabilizar la oblicuidad de la Tierra. Si no hubiese Luna, acabaríamos con lo que los astrónomos llaman oblicuidad caótica, sufriríamos un gran cambio y la escala temporal sería menor. Sin el estabilizador global, nuestro eje variaría entre los cero y los 90 grados. Un fenómeno que alteraría la distribución de la luz solar a lo largo de la superficie del planeta y que destruiría nuestros equilibrados sistemas meteorológicos. Los patrones climáticos se volverían locos, los trópicos se congelarían y la Antártida se transformaría en un enorme desierto. Por suerte, la Luna nos salva de tales desastres y permite que exista la vida. Puede que la Luna haya ejercido una enorme influencia sobre el origen y la evolución de la vida en la Tierra. Lo cierto es que hoy no estaríamos grabando esto si la Luna no estuviera en el cielo. no todos los planetas del sistema solar tienen la misma suerte que nosotros. Marte tiene dos lunas pero son demasiado pequeñas como para estabilizar su inclinación. Como consecuencia, el planeta rojo gira mucho más que la Tierra. Algunos científicos piensan que esta es una de las razones por las cuales ahí no existe ningún tipo de vida. cuando se mira a la Luna una de las primeras cosas que se notan son sus cráteres que dan información valiosa a los astrofísicos como David Green sobre el pasado violento de la Luna. Si miras a la Luna desde el patio de tu casa vas a ver los cráteres en la superficie. Hay más de 300.000 cráteres cuyos diámetros oscilan entre el medio kilómetro y los 800. La mayoría de los cráteres son consecuencia del impacto de meteoritos. El cráter más grande que se ve desde nuestro planeta es la cuenca Imbriun con mil kilómetros de diámetro. Los cráteres de la Luna son de distintos tamaños pero fueron creados más o menos al mismo tiempo. Hace 4.000 millones de años la alineación azarosa de los gigantes de gas Júpiter y Saturno cambia la forma de sus órbitas. Esto provoca un efecto catapulta que arroja asteroides hacia el interior del sistema solar directos a la Tierra y a la joven Luna. Durante millones de años los asteroides bombardean toda esta zona del sistema solar. Algunos de estos impactos habrían provocado cráteres del tamaño de los continentes o incluso mayores. Este tipo de impactos tenían la capacidad de arrasar con los océanos de la superficie del planeta y de recalentar las atmósferas. La vida tal y como la conocemos no habría resistido sobre la Tierra. Este periodo de bombardeo intenso se llama el cataclismo lunar. La gravedad de la Tierra además empeora la situación atrayendo meteoritos y asteroides hacia sí misma. Si hubiera estado sola la Luna no habría sufrido tantos daños pero está demasiado cerca de la Tierra. Los asteroides que se dirigen hacia la Tierra impactan en la Luna en su lugar. La Luna sufre daños colaterales. La mayoría de los cráteres de la Luna se forman durante la época del cataclismo. Un 80% de la superficie queda destruida. De las fisuras sale un basalto líquido que llena los cráteres y crea mares de lava. Después de millones de años se enfrían y solidifican y reciben el nombre de mares como el mar de la tranquilidad. la roca de basalto oscuro es la que resalta los rasgos del hombre de la Luna que vemos hoy en día. David Crane describe exactamente lo que le sucede a la superficie de la Luna cuando recibe el impacto de un meteorito. Suelta una roca de dos kilos y medio sobre un foso de arena desde una altura de 15 metros. Con el impacto la arena sale disparada. Durante el cataclismo lunar algunos de los impactos eran tan grandes que la materia que salió disparada nunca regresó a la superficie de la Luna. En su lugar se impulsa hasta el espacio y queda atrapada por la gravedad de la Tierra. A tan solo 139.000 kilómetros de distancia algunas de estas rocas se precipitan sobre nuestro planeta. Si habría visto una enorme columna de escombros elevándose sobre la superficie de la Luna la nube de hecho habría envuelto la superficie entera y de esa nube habrían salido los fragmentos de roca que alcanzaron la Tierra. Habrían atravesado la atmósfera como bolas de fuego para después impactar sobre la Tierra. Los meteoritos lunares son poco comunes. Esto es un trozo de uno de los 30 meteoritos lunares que se han encontrado. Esta es una muestra que cayó en África. Los análisis de estas muestras nos indican que hubo un cataclismo brutal dado el número de impactos que sufrió la Luna hace 3.900 o 4.000 millones de años. Los meteoritos lunares contienen la historia geológica del sistema solar interior tal y como era hace 4.500 millones de años. Estas rocas son más viejas que las rocas más viejas de la Tierra. La existencia de los meteoritos lunares en la Tierra hizo que los científicos se preguntaran si las rocas se catapultan desde la Luna a la Tierra ¿podrían las rocas de la Tierra alcanzar a la Luna? Y si se pudieran encontrar tales meteoritos terrestres ¿podrían guardar los secretos de lo que sucedía en la Tierra hace miles de millones de años? Superar la poderosa gravedad de la Tierra requiere mucha fuerza. Mucha más fuerza que lanzar un meteorito lunar de la superficie de la Luna. Por ejemplo un cohete utiliza un motor de 15 millones de caballos para escapar de la gravedad de la Tierra. Sin embargo el módulo lunar solo requirió un motor de 6.300 para elevarse de la Luna. ¿Cómo tendría que ser el impacto que hiciese volar materia de la Tierra? El premiado astrofísico Guillermo González de la Universidad Estatal de Iowa ha descifrado la respuesta. El cráter del norte de Arizona el cráter meteor es realmente enorme cuando te acercas a él pero no fue lo suficientemente grande como para catapultar ninguna materia significante más allá de la atmósfera de la Tierra pero cuando hablamos de por ejemplo el cráter que mató a los dinosaurios en México ese sí sería enorme como para lanzar algún escombro más allá de la Tierra y que aterrizara en la Luna. Los impactos en la Tierra durante el cataclismo lunar son mucho más grandes que el que causó la extinción de los dinosaurios. Impactan con tal potencia que agujerea la atmósfera de la Tierra. Las rocas y los escombros que salen disparados atraviesan los huecos. Una vez en el espacio algunos de los escombros son absorbidos por la Luna que orbita a tan solo 139.000 kilómetros de distancia. Y al final llega a la Luna donde aterriza y cuando aterriza en la Luna podría haberse roto en más pedazos dependiendo de la velocidad con la que impactara en la superficie. Al aterrizar en la superficie lunar se conservan perfectamente en el vacío del espacio. La joven Tierra por desgracia borró su historia reciente pero dejó constancia o por lo menos cierta constancia de ella en la superficie de la Luna. Si encontrásemos algún fósil o por lo menos restos de vida primitiva en las rocas terrestres de la Luna podríamos contestar a los grandes enigmas del origen de la vida. González cree que hay más de 20 kilos de roca terrestre expandida por la Luna. Es el único lugar del sistema solar al que podemos ir para descubrir los orígenes de la vida porque una vez que las rocas terrestres llegaron a la Luna se conservaron de forma intacta. En la Luna no hay agua, no hay geología activa y quedan enterradas enseguida debido a los sucesivos impactos que hay en la Luna. Así que se preservan del viento solar y de todo lo demás. ¿Hasta ahora no se han encontrado rocas terrestres en la Luna? González tendrá que esperar a la próxima misión lunar a ver si se encuentra tal valiosa fuente de información. Los primeros 500.000 años del viaje de la Luna alejándose de la Tierra son violentos. Los siguientes mil millones de años la Luna continúa con su viaje para escaparse de nuestro planeta yendo hacia el espacio. Su viaje cambia la faz de nuestro planeta por completo. El poder de su gravedad crea mareas de miles de metros revolucionando los océanos del planeta. Un fenómeno que contribuye a la creación de miles de complejísimos compuestos químicos. La Luna contribuye a la creación de la vida en la Tierra. Hace 3.000 millones de años la Luna se sigue alejando de la Tierra y ahora orbita a más de 300.000 kilómetros de distancia. El efecto de su gravedad es más débil pero sigue teniendo la suficiente potencia como para cambiar nuestro planeta radicalmente. Ahora la Tierra tiene agua y océanos y la Luna está revolucionando al personal. Está demasiado lejos como para afectar a las rocas de la Tierra pero sí está afectando a los océanos. A su paso la gravedad de la Luna provoca mareas en el agua pero no son mareas como las de la actualidad son mareas de miles de metros de altitud. El astrónomo Neil Cummings estudia cómo la Luna primigenia afectó a las mareas. Cuando se formó la Luna las mareas eran mil veces más altas de lo que son hoy en día. Habrían llegado a la orilla a cual un muro de agua de 3.000 metros tan altas como una enorme montaña seguramente cubrían cientos de kilómetros y luego volverían de la Tierra arrastrando toneladas de escombros que llevarían al mar. El material que se arrastra al mar contiene minerales y nutrientes. Las mareas criadas por la Luna baten los ingredientes y hacen el cóctel más fundamental para la historia de la humanidad la sopa primigenia. Combinaciones distintas de minerales se unen y se separan. Y de repente en esta violenta combinación de fuerzas se produce la aleación correcta de minerales y se crea la vida. Cummins cree que la chispa de la vida jamás habría surgido si no hubiese sido por el poder de la Luna para juntar la sopa primigenia. La Luna creó las tremendas mareas que permitieron que el océano se llenase de minerales y que la vida evolucionara. Gracias a la Luna estamos aquí. Puede que las mareas incluso ayudaran a que se desarrollara el primer ADN algunos científicos creen que los cambios en las concentraciones químicas que se producían con el ir y venir de las mareas fueron la causa de que el ADN se partiese y reprodujese. Pero las mareas inducidas por la Luna tienen un papel aún más fundamental en la historia de la Tierra. Contribuyen a que la atmósfera del planeta se calme y que la Tierra se convierta en un lugar acogedor en el que se pueden desarrollar formas de vida complejas. Hace 3.000 millones de años la Tierra era un lugar muy diferente. El impacto que formó la Luna hace que la Tierra gire con mayor rapidez. Gira a tal velocidad que un día dura solo 6 horas. Esta rotación de alta velocidad tiene efectos muy adversos en la Tierra. La rotación de nuestro planeta es uno de los factores más determinantes del clima global. La rotación del planeta crea vientos y vórtices en la atmósfera. Cuanto más rápida sea la rotación más rápidos y violentos serán los vientos. Hace miles de millones de años cuando nuestro planeta rotaba 4 veces más rápido la atmósfera azota la Tierra. Cuando ahora hay un huracán con vientos de cientos de kilómetros por hora los árboles se caen las casas pierden los tejados hay inundaciones tremendas pero luego después de uno o dos días se pasa las cosas vuelven a la normalidad y la gente sigue con sus vidas. Ahora imaginen un mundo en el que hubiera vientos de ese tipo siempre. Este era el clima de nuestra Tierra cuando giraba más rápido. Un lugar con vientos huracanados constantes y mareas gigantes de 3.000 metros. Un clima demasiado hostil como para que pudiese evolucionar una forma de vida compleja. Pero las mareas devastadoras que crea la Luna comienzan a pacificar el infernal clima. Las mareas afectan a la velocidad de rotación del planeta y con el tiempo alargan el día de 6 a 24 horas. Quiero enseñaros cómo la Luna ha reducido la rotación de la Tierra de 6 horas a 24 horas. Lo voy a hacer con este globo terráqueo y con esta lente que representa la Luna. Bueno, pues aquí está la Tierra que gira mucho más rápido que la Luna. En la actualidad la Tierra gira una vez cada 24 horas y la Luna nos rodea una vez cada 28 días o así. La Luna crea las mareas. Las mareas altas o una marea alta está casi directamente debajo de la Luna. Así que, por ejemplo, aquí habría una marea alta creada por la Luna. La Luna se queda ligeramente rezagada porque gira más despacio que la Tierra. La gravedad de la Luna retira las mareas y crea la resistencia aerodinámica que decelera la rotación de la Tierra. Y cuando el agua alcanza a los continentes y a las islas y a otro montón de cosas, la fricción entre ellas reduce la velocidad de la Tierra de un día de seis horas a uno de 24. Al reducirse la rotación de la Tierra, la atmósfera deja de azotar al globo. Los vientos huracanados ya no son lo habitual y se desarrollan formas de vida complejas en la relativa paz y tranquilidad del planeta. Creo que realmente le debemos nuestra existencia a la Luna. Sin ella, el mundo habría evolucionado de otra manera y como resultado nosotros no seríamos las criaturas que somos. El poder de la Luna ha dado forma a nuestro planeta. En los siguientes 3.000 millones de años, la Luna continúa su viaje hacia el espacio. La influencia de la Luna ha disminuido, pero no ha desaparecido. Algunos científicos creen que provoca los terremotos y las erupciones volcánicas. Mientras que mucha otra gente piensa que la Luna llena afecta el comportamiento humano de forma extraña e inexplicable. hoy, la Luna orbita alrededor de la Tierra a 400.000 kilómetros de distancia. Está 15 veces más lejos que en el momento de su creación. Aparece como un objeto celestial distante y legendario y su gravedad es mucho más débil de lo que solía. La gravedad de la Luna es tan pequeña que ejerce el mismo empuje hacia arriba que un guisante colocado a medio metro sobre tu cabeza. Pero algunos siguen pensando que incluso este poder tan débil de la Luna afecta al comportamiento humano. La órbita de 29 días de la Luna alrededor de la Tierra se llama ciclo lunar. Durante el ciclo lunar la apariencia de la Luna cambia porque se mueve constantemente con respecto a la Tierra y al Sol. El vulcanólogo Steve O'Meara cree que la alineación cambiante entre la Luna y el Sol es fundamental. Os voy a enseñar cómo la Luna atraviesa su ciclo lunar. La pelota de voleibol es la Luna y yo soy la Tierra. Lo primero que tenemos que saber es que la Luna gira alrededor de la Tierra. Tarda alrededor de un mes. Vamos a empezar en este punto que es donde la Luna está exactamente entre la Tierra y el Sol y es la Luna nueva. Cuando miro la Luna la veo en sombras. Cuando la Luna se mueve en su órbita empiezas a ver cómo se ilumina ligeramente esta parte de la esfera y forma la fase creciente. Cuando la Luna se mueve más se ve la media Luna y cuando está directamente en frente del Sol en el cielo hay Luna llena. Toda la Luna se ilumina. Al continuar la Luna con su órbita vemos cómo regresa la sombra y la fase disminuye y se ve la Luna menguante. Un mes después hay Luna nueva y el ciclo comienza de nuevo. La Luna llena siempre se ha asociado con el misterio la violencia y el miedo. La ciencia demuestra que el comportamiento de algunos animales cambia durante el ciclo lunar. La Luna condiciona el ciclo de reproducción de algunas criaturas. Los científicos han investigado la relación entre la caza y la Luna llena. Algunos expertos piensan que el incremento de la luz de la Luna ayuda a los depredadores nocturnos a rastrear y a matar a la presa. Aunque la creencia común de que los lobos aullan más a menudo cuando hay Luna llena no es más que un mito. Aunque si es cierto que algunos mamíferos son más activos durante la Luna llena podría entonces afectar también a los humanos. Las calles de San Francisco. Los agentes Healy y Mahoney del departamento de policía de San Francisco se preparan para la patrulla nocturna de la ciudad. Llevan 10 años trabajando en el distrito Tenderloin. Pero no es una noche cualquiera hoy hay Luna llena y cuando hay Luna llena las cosas se alteran más de lo normal. Creo que algunas de las personas con las que tratamos creen que hay Luna llena todos los días pero a mí me parece que hay una diferencia notable. Podrías preguntarle a cualquiera que trabaje en la policía los bomberos los médicos de urgencias o las ambulancias todos te dirían que en una noche de Luna llena siempre hay más trabajo. Pero ¿hay alguna evidencia científica de que el comportamiento humano se vea afectado por la Luna llena? En 1976 la American Journal of Psychology estudió 34.318 crímenes y descubrió que ocurrían con más frecuencia en las noches de Luna llena. Un año después al estudiar a 18.495 pacientes psiquiétricos se llegó a la conclusión de que en noches de Luna nueva siempre había más urgencias hospitalarias. Sin embargo una serie de estudios más recientes desvelan que no hay conexión alguna entre el comportamiento humano y el ciclo lunar. Y sin embargo mucha gente sigue creyendo en el poder de la Luna llena posiblemente influenciados por las películas de miedo y las leyendas. Durante generaciones se nos ha contado que el asesinato la muerte y las criaturas mitológicas como el hombre lobo están conectados de alguna manera con la Luna llena. No es de extrañar que al final nos lo creamos. Por favor doctor ayúdeme. Y es que el mito de la Luna llena se mantiene vivo. Puede que los efectos de la Luna en los humanos sean mínimos pero algunos científicos piensan que su gravedad sigue ejerciendo una influencia considerable sobre el planeta. En el ciclo lunar no sólo se ve alterada la apariencia de la Luna sino que también varía su tirón gravitacional. Cuando hay Luna nueva y el Sol y la Luna están alineados la combinación de sus gravedades tira de la Tierra más de lo habitual. Al girar la Luna alrededor de la Tierra tira de nosotros en varias direcciones. Cuando hay Luna llena el Sol y la Luna tiran en direcciones opuestas en una especie de guerra astronómica. Durante la mayor tiempo del ciclo lunar la Tierra no corre peligro. Pero cuando el Sol y la Luna se alinean la combinación de sus gravedades crea la máxima tensión que cobra la corteza terrestre. Y algunos científicos piensan que puede desencadenar fenómenos naturales devastadores. Los vulcanólogos Steve y Donna o Miera utilizan el ciclo lunar para tratar de predecir futuras erupciones. Otros expertos estudian los niveles de sulfuro y los datos sismológicos para pronosticar las erupciones. Pero Steve y Donna rastrean la posición de la Luna ya que creen que tiene el poder de provocar erupciones cuando se encuentra en puntos concretos de su órbita. Los Miera piensan que las fuerzas de gravedad opuestas de la Tierra y la Luna aumentan la tensión de la roca fundida que hay en las entrañas del planeta. En los puntos más inestables de la corteza que es donde se forman los volcanes a veces hay una presión desbocada que lleva a una erupción. El momento de gloria de los Miera llega en 1996 cuando hacen una expedición al volcán y en erupción arenal en Costa Rica. Los volcanes son diferentes entre sí. Son como las personas. Tienen personalidades distintas. Hay varios tipos científicos de volcanes y este es de los que tienen erupciones fluidas y constantes. Otros tienen erupciones enormes y escandalosas. Al volcán Arenal lo llamamos el mocoso porque no para de entrar en erupción. En su expedición de dos semanas Arenal hace honor a su apodo y hace erupción 15 veces. Se dan cuenta de que las erupciones suceden cuando la Luna está directamente encima de él. Al concretar la posición de la Luna sobre Arenal los Omira predicen las erupciones con una precisión del 80%. Algo inédito en el mundo de la vulcanología. En una de ellas despertamos a los lugareños y les dijimos preparaos va a haber una erupción a las 12 y media. Y ala el volcán estalló justo a esa hora. Desde 1996 los Omira han utilizado la Luna para predecir las erupciones de volcanes en todo el mundo. O soy el tío más afortunado del planeta o es que la Luna afecta a las erupciones volcánicas. Pero la Luna es capaz de desencadenar desastres naturales mucho peores que la erupción de un volcán. Hay un científico que cree que la Luna puede haber provocado dos de las peores tragedias naturales de los últimos años. El terremoto de octubre de 2005 en Pakistán y el tsunami asiático de diciembre de 2004. En la actualidad la Luna sigue un viaje en el que se aleja de la Tierra 3,8 centímetros al año. Aún a 400.000 kilómetros de distancia su fuerza gravitatoria puede seguir afectando a nuestro planeta. Puede que la Luna provoque ciertas erupciones volcánicas pero el geólogo James Berkland sugiere que juega un papel mucho más destructivo. Piensa que la Luna provoca los terremotos que matan a miles de personas. 1994. Berkland viaja a Perú para presenciar ese momento poco habitual en el que la Luna y el Sol se alinean creando un eclipse solar. En Perú hay terremotos. Vimos un eclipse increíble y un guía peruano dijo que se alegraba de que yo viese el eclipse porque en Perú tenían la tradición de observar el eclipse y luego esperar a que hubiera un terremoto. Esta antigua creencia peruana que implica que los eclipses solares tienen algo que ver con los terremotos apoya algo que Berkland lleva estudiando durante los últimos 30 años. Saben lo que yo sé desde hace casi 50 años que la alineación del Sol, la Luna y la Tierra puede desencadenar movimientos sísmicos. La corteza terrestre se compone de siete placas tectónicas que se chocan las unas contra las otras sobre una serie de fallas sísmicas. en estos puntos las placas colisionan y a veces se deslizan o empujan hacia fuera. Estos movimientos repentinos causan los terremotos. Berkland cree que la posición de la Luna y el Sol sobre las fallas sísmicas es crucial con respecto a la creación de un terremoto. Cuando observé las mareas que provocaba el paso de la Luna se me ocurrió que quizá aflojarían las fallas y las lubricarían de alguna manera de modo que le resultara más fácil deslizarse. Registra las ubicaciones del Sol y la Luna durante el ciclo lunar y a su paso por las zonas de riesgo. También tiene en cuenta lo cercana que está la Luna de la Tierra ya que la órbita de la Luna forma una elipsis no un círculo perfecto. El punto más cercano de la órbita de la Luna se llama Perigeo y el más lejano se llama Apogeo. En el Perigeo la gravedad de la Luna sobre la Tierra es un 20% mayor que en el Apogeo. Ahora la Tierra está aquí y la Luna viaja alrededor de la Tierra en una órbita muy elíptica. Aquí la estamos exagerando pero cuando está en su punto más cercano se llama Perigeo. Está a sólo 350.000 kilómetros de la Tierra. Cuando la Luna está cerca su efecto sobre las mareas es mucho mayor que cuando está aquí en Apogeo a 400.000 kilómetros y sólo dos semanas más tarde. Combinando toda esta información Berkland calcula cuánta presión puede estar ejerciendo la Luna sobre determinadas fallas sísmicas a su paso por la Tierra. Sugiere que una Luna nueva en Perigeo podría hacer que las fallas se deslizaran. Su teoría le ha permitido predecir varios terremotos en la última década. Pero sus ideas resultan muy polémicas. En 1989 Berkland fue expulsado temporalmente de su empleo como geólogo del condado de Santa Clara en California. Para recuperarlo tuvo que prometer que dejaría de hacer predicciones que aterraban a la población. Otros científicos dudan de que haya conexión alguna entre la Luna y los terremotos pero Berkland insiste en que algunas de sus predicciones han sido correctas. Octubre 1989 Berkland advierte que la ciudad de San Francisco está a punto de sufrir un terremoto. Pocos días después de su aviso durante la final de la liga de béisbol su trágico pronóstico se hace realidad. Cuando pasó el terremoto de la final de béisbol estaba en un séptimo piso cuando tembló todo. Durante dos segundos me emocioné un montón y pensé he acertado es mi terremoto. Luego ya no me reía porque estaba tambaleándome y me tenía que agarrar al mostrador pasé mucho miedo. El terremoto de magnitud 6,9 causa daños valorados en 6.000 millones de dólares y mata a 63 personas. El mayor terremoto de San Francisco en 80 años. Predecir un seísmo de magnitud de 6 a 7 y medio en la bahía cuando no ha habido ninguno del estilo desde 1906 está muy bien. Las ideas de Berkland son muy polémicas y la naturaleza exacta de la influencia que ejerce la luna sobre los terremotos no se entiende bien del todo. Sin embargo en 2004 Berkland predice que habrá un enorme terremoto cuando haya luna llena poco después de Navidad. El terremoto que desencadena el tsunami del Océano Índico ocurre el 26 de diciembre de 2004 en una noche de luna llena. En 2005 Berkland predice un terremoto de magnitud 7 y a pocas semanas de la predicción un seísmo de 7,6 grados azota Pakistán justo después de que un eclipse solar se vea sobre todo el país. ¿Podrían estas ser demostraciones de que la luna sigue influyendo sobre el planeta aunque su fuerza sea menor? En la actualidad la luna y el sol aparecen en el cielo del mismo tamaño lo cual implica que la luna cubre al sol durante un eclipse solar pero viajemos a un futuro muy lejano dentro de 500 millones de años la luna estará tan lejos de la tierra que ya no habrá eclipses en 2.000 millones de años la luna ya no sostiene el eje de la tierra y las rocas del planeta se tambalean de un lado para otro el clima se revela y se ve amenazada la vida en la tierra dentro de miles de millones de años la luna alcanza el fin del viaje que la aleja de la tierra su órbita se estabiliza dentro de 5 billones de años el sol se expande al aproximarse al final de sus días la tierra y la luna tan vinculadas a lo largo de sus vidas están juntas en el momento de su muerte condenadas al calor abrasador del moribundo sol de su muerte sin que el sol se de su muerte el sol se